Y en cuanto a lo que me preguntaba, Ruso, mira, a mí me encantó la entrada del matador describiendo a la perfacción con su lenguaje romántico, muy muy singular, único y particular como lo tiene el señor Murgueta. Yo también veo este tipo de gene en el futbolista mexicano, en el aguerrido, el que mete. Así es que mira, con base a la mentalidad con la que entra a competir Jaime Lozano y los jugadores, porque es lo que trata de esparcir al grupo de lo que conozco a Jaime Lozano, él va a venir a competir y va a querer ganar todas las canicas, absolutamente todo. Entonces, por más de que la cúpula alta cambie el discurso porque no va ni Ochoa, ni Raúl Jiménez, ni Gallardo, ni Chucky Lozano, ni compañía, a mí me parece que aquí tiene la misma encomienda, mínimos semifinales para que sea, digamos, una palomita a esta participación. Sigo pensando que el gran proyecto es la Copa del Mundo en 2026. Ahora, ya si me preguntas a mi opinión, yo creo que tiene amplias posibilidades de llegar a semifinales, porque si te das cuenta lo que ha hecho históricamente contra Venezuela, contra Jamaica y de igual forma con Ecuador, pues a mí me parece que México tiene, con los jugadores con los que cuenta, de clasificar como primero del grupo. Te vas al cruce, que es con el grupo A, que es Argentina, Chile, Perú y de igual manera Canadá. Ahora, si vas contra el segundo mejor, tomando en cuenta que tú Argentina va a clasificar primero, yo creo que México también tiene los argumentos y las condiciones para superar. ¿Por qué Argentina va a clasificar primero? ¿Por qué? Por el grupo que tiene. Tiene que jugar primero. No, claro, claro, pero yo creo que, y lo hemos visto en las eliminatorias mundialistas, Argentina ante Chile y Perú, que no le están pasando nada bien, Canadá con un cambio de entrenador, creo que también ha pasado un cambio drástico. A mí me parece que Argentina va a arrollar en el grupo A. Arrollar, no estamos a arrollar lo de la foto. No comparto tanto tu optimismo con respecto a lo que mencionabas de la selección mexicana. Está bien, es tu opinión, pero de ahí a que vaya a calificar y tiene que calificar y que después le gane al que le toque después cuando se puse con ese grupo, la veo complicadísima. No es fácil armar un grupo, se cayeron o ya no viajaron cuatro de los jugadores más experimentados de este equipo y que han jugado mundiales. Y decirlo así, otra vez, no, te respeto, pero me parece sumamente complicado. Primero el grupo y después pasarle esa parte. ¿Sabes qué, Rodolfo? Yo antes de que opines, te quiero comentar. Yo ayer en el programa de ayer comentaba, hoy Ecuador es quinto en la eliminatoria sudamericana. Pero ¿sabes por qué no? Porque le quitaron puntos por lo del mundial. El equipo de Ecuador, para mí, es de lo mejor que hay en Sudamérica. Mi punto de vista, ojo, igual y me equivoco. Dile a los ecuatorianos porque no están contentos con el español. También anda muy bien. O sea, no está fácil el grupo para México con los dos sudamericanos. Aunque quizá Venezuela llegó al pico y ahorita está en un ligero declive. Quizás. En un pequeño slump. Los dejamos descansar, mis queridos. No, no, eso es lo que más. Y Álvaro Izquierdo. ¿Quién se va a hacer? 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 Al ruso le da el sila porque él se tiene que quedar. Amistoso, mira el amistoso. Yo lo iba a invitar al asadito, pero bueno, parece que no ha abrazado. Abrazo fuerte, Rodo. Abrazo fuerte, Álvaro. Qué placer. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias.